¿Qué pedo? Estamos de vuelta con Donkey Kong Country aquí en el primer nivel del mundo de nieve, la montaña ya en la cima de la Dickey Island, nos habíamos quedado... ¡Ay, miren! ¡Bananas! ¡Espera! ¡Ah, qué... ¡Qué! ¿Y la...? ¿Y la vida? ¿Qué estaba ahí? ¿Qué... qué pedo? ¿Qué pedo? ¿Ya nos salió la vida? ¡Pinche cojo! ¡Pinche cojo! A ver, ahora vamos a ver aquí qué pedo No, no me la aplicas No, no me la aplicas No me la aplicas ¡Ahí está! ¡A huevo! ¡Así se debe jugar, chinga! ¡Aquí! ¡Ay! A ver todo... ¡Oh! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ya! ¡Con eso tenemos ya! ¡No hay pedo! ¡Wow! ¡Ja, ja, ja! ¡Lo mames! ¡No hay pedo! ¡No hay pedo! ¡No hay pedo! ¡No hay pedo! ¡Ja, ja, ja! ¡Ah! ¡Estoy bien idiota! ¡No mames! ¡Ja, ja, ja! ¡Ya tenía el pinche nivel pasado! ¡No mames! ¡Es que no hay pedo! ¡No tried! Ya, pensé que en este sí se podía repetir el... Ese fue mi cota, eso pues, totalmente... Bueno, como la otra muerte anterior, no, pero... No, 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 no... Ah, ok. Ok. Aquí era en diagonal, ¿no? No, era en este, ¿verdad? No, 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 no... Ay, sabía que era demasiado bueno para cagarme. Ah, genial. Ahí está. No, 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 no voy a caer. Vete para acá arriba. Pégale a este imbécil. Y listo. 6 minutos para ese pinche nivelo A ver aquí Creo que esto te había aparecido otro Ahí está Ahora la letra O Ahora la N Y la G Listo, ahí ya tenemos una vida Perfecto, 6 vidas Entonces nos mantengamos con unas 4 o 3 vidas Y ya de ahí por encima lo demás Todo bien Ahí está Se me fue esa parte Otro bonus Ay, qué bonita está la música Nada, es un gran pinche juego Está bien hermoso Ay, pendejo Si hay partes donde uno dice No mames Ah, ya No quiero estar haciendo todo Pichu bono Salgo, güey Ay Ay Pichu dede Ay Pues creo que no era ahí Que se vaya la verga Hay que hacer rango rápidos Porque si no Te cargas la pinche Verga Ahí está Este bastardo Este si me acordaba Bueno, esto es Para conseguir otra vida Ahí está Y un avestruz Ay ¿Para dónde era? Ay Ay, iba bien Iba bien Era para la derecha Era para la derecha Pinche crush Pinche donkey Era para la derecha No, no, no No, no 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 Ah, aquí no recuerdo cuál era el camino. A lo mejor no hay que jugar en la alberga, puta madre. Ahí está, bonus. Vamos por las vidas porque sí me van a hacer falta. ¡Ay! 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 ¡Ay, no mames! Se te pusieron esa madre ahí porque no mames. ¡Ay, no! ¡Ay, no mames! ¡No! ¿Qué? ¡No mames! No, no puedo creer que me está tardando tanto en este nivel. ¡Ah, no mames! ¡Ah, no mames! ¡Ah! Ay, bueno, bueno, ya estoy casi cerca del final. Del final del nivel, ¿por qué? No mames. ¡Oh, sí llego! Ahí está. ¡Cámara, pinche cámara! Bueno, no nos me quedan como unos 5 minutos, 4 minutos y medio para pasar a este nivel también. Ay, lo que me faltaba, otro de esto. Estoy casi seguro que hay ahí algo. Bueno, esto lo puede facilitar un poco. O al menos eso espero. Pues no tengo idea, pero ya, a ver. ¡Ehhh, no! Ni pedo. ¡Ah! Ay, no mames, puto donkey, salta bien. ¡Geronimo! ¡Ah! ¡Eso puta madre! ¡Sí, cállate, pinche chango! ¡Ah! ¡Ah! Ay, no mames, en serio, ¿en serio? Ay, creo que están moviendo en mi mente muchos... Muchos recuerdos bloqueados de este juego, en específico en este mundo. No, solo faltaba que no llegaras por ahí. Ahí está, checkpoint. Ahí está, salen los lankys malos. Oh, oh. No, 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 no. Ok, ahí la cagué. No, 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 no. Estúpida, puedes así. No, 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 esto sí no tiene madre, no, no. No, 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 no. No, 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 no. Nº 2- 2- 3- 4- 4- 5- 6- 8- 8- 9- 10- 8- 10. Ay, aquí si no jodan, ya, vámonos, y se acabó este episodio de Donkey Kong Country, creo que se van a necesitar más de diez capítulos, así que voy a ir preparando más imágenes miniaturas. Soy Chris Ryan, hasta la próxima.